El presidente municipal de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, emitió su voto para esta jornada electoral. Confía en que prevalezca la actitud madura del pueblo veracruzano. El alcalde espera que los candidatos sigan con los compromisos para mejorar el Estado. Destaca que hay seguridad para este proceso. Hemos escuchado y hemos reunido con las autoridades para que fuéramos nosotros también unos voceros en ese renglón de dar la certidumbre y la seguridad de que todo el mundo pueda salir a votar con la seguridad y la tranquilidad en la forma más libre de ejercer su voto. Hace una extensa invitación para que toda la ciudadanía vote. Hacer una abierta invitación para que toda la ciudadanía vaya, ejerce su derecho y elija al nuevo poblador y a su nuevo Estado. Para El Mundo TV, Diana Islas y Jorge Hernández.